Yucatán obtuvo la calificación de excelencia, es decir, de 100 puntos en la transparencia y rendición de cuentas, según el Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable, lo que representó el incremento de más de 30 puntos en comparación con 2019. La Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, explicó que la puntuación representa un significativo avance para el Estado en la cultura de rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, porque la armonización se puede contar con información clara y consolidada en el área contable, presupuestal y programática. Las ventajas de la armonización contable son contar con información útil para la toma de decisiones, mejorar la administración pública, evitar riesgos de corrupción, fortalecer la gobernanza, generar certeza, confianza y la satisfacción de los ciudadanos. Olga Rosas agregó que para fortalecer la armonización se aplicó una estrategia para ofrecer apoyo técnico y tecnológico a los municipios, para mejorar la calidad de su información financiera, que incluyó asesorías individuales, evaluaciones internas, capacitación y gestión de plataformas. La Secretaría de Administración y Finanzas coordinó un equipo interdisciplinario integrado por la Auditoría Superior del Estado, las Secretarías de la Contraloría General y Técnica de Planeación y Evaluación, así como los Institutos para el Desarrollo Regional y Municipal y de Seguridad Jurídica y Patrimonial, el Consejo de Contadores del Mayab, entre otros organismos, para mejorar la información contable. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece las normas y lineamientos para que los gobiernos federal, estatal y municipal utilicen esquemas contables modernos y armonizados que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información y que incluyan la correcta descripción del patrimonio para facilitar la fiscalización y consolidación, la administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.